La más simpática de todas las anécdotas fue que estábamos firmando un policiaco, una cosa así. Yo hacía el malo de... no sé por qué, a mí siempre me ponían haciendo los villas, los ladrones... Pero bueno, yo hacía eso. Nosotros hicimos como una cámara abierta, una cámara en plena calle y por la van a abrir atrás de allá. Y yo salía corriendo porque le metí un empujón a un policía y salía corriendo. El policía era él, la guía. Entonces, ahí el policía me alcanza, nos caemos al piso, empezamos a hacer que nos estamos matando, dando los golpes y eso me pone... Yo le caigo arriba y una vez yo miro y veo que viene un tipo con una pistola corriendo y diciendo, no, 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 no. Y yo le hice un tipo con una pistola. ¿Pero era una pistola de dedo? De verdad era un tipo que se werdó de una guagua porque dice que había un policía que estaba siendo atacado por un delincuente. Ay, cuapabra. Y de repente hubo como una especie de confusión entre la prisión y la realidad. Y de repente hubo como una especie de confusión entre la prisión y la realidad. Y de repente el hombre que venía, se va a dar una guagua que venía de una... Dios mío. así como que yo me levantaba como cuando ya tuve años trabajando son contemporáneos 44 un 24 de agosto de eso sí lo sé entonces y y entonces sí pero el de trabajo yo empecé en el año 57 yo en el 66 entonces cuando alguien nos metió al grupo del que ya estábamos trabajando y yo que le decía que era hipocondríaco tú me empiezas a hablar de la enfermedad y entonces se la siente en ese momento igual y entonces nos reuníamos todos de ahí estábamos ensayando cualquier cosa se preocupaba de verdad hasta que ya se dio cuenta que estábamos vacilando y entonces y fue muy bonito muy bonito trabajar con él es una filmografía muy grande era 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 un buen actor y cuando la moriré era chiquito con la raíz y yo decía a la mamá de mi hijo y se me queda y no el chiquito se parece a ti si es así tú eres que vas a tener que pagar los plazos y yo estoy estoy criando y yo como quieras que sea llevamos tiempo allí yo quiero hacer un cuento sobre Rogelio no fuimos grandes amigos pero bueno si nos conocimos yo creo que si conocimos alguna cosa de trabajo pero fue de trabajo nos llevábamos bien y sucede que a mi padre le da un infarto Rogelio tuvo como tres infartos una cosa loquísima y en uno de esos no recuerdo si fue el primero o el segundo coincidió que justo le da el infarto a Rogelio en el momento en que a mi padre le da el infarto entonces coincidimos en el hospital y ahí lo veíamos y tal bueno después se pasó ese pedido salimos de ahí y coincidíamos a veces en casa de un amigo que nos trabajaba cosa del carro y eso del carro también no es una historia porque sufrió mucho con el tema del carro bueno el asunto es que Rogelio fumaba desenfrenadamente desenfrenadamente y cuando pasó lo del infarto tú sabes a la gente le da un infarto y siempre hay como una especie de primer receso porque la gente mi padre nunca más fumó Rogelio creo que no fumó la primera semana y después fumaba y un día coincidimos en ya te digo en este lugar que hacíamos cosas ahí de mecánica y eso con los carros y fumaba y digo Rogelio ¿tú sigues fumando de esa manera? y me dijo cuando tenga que ser cera yo no puedo agarrar esto mira tú qué cosa y una persona le dieron como tres infartos pero él decidió que le gustaba le gustaban muchísimo fumar el último recuerdo que yo tengo de Rogelio fue que un día cerró el teléfono mi teléfono y me dice Ramón oye soy yo Rogelio y yo ¿dónde tú estás amigo? dice tú en Miami yo quiero este yo digo dale y fuimos y ya entonces invitamos a Manu a Susana a la otra gente y él subió y él llegó ahí a la casa fue como en el 2017 creo una cosa así vaya no me la piña que sea tan preciso eso pero él pero fue el 2017 si me lo recuerdo y estuvo ahí en la casa un rato con nosotros nos tomamos un whisky y bebé y conversamos un rato y ya después se le dejó aquí porque es partida para la hora creo que tú tienes idea tú tienes idea de qué le pasó a Rogelio con el dedo no sabes cómo fue chico no 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 nunca 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 le pregunté la verdad yo tampoco sé qué pasó pero quería llamar la atención sobre eso porque no sé lo quiero comentar con con usted y quiero preguntarle cuánto de ustedes sabían cuánto de ustedes se dieron cuenta que a Rogelio le faltaba la mitad prácticamente de no no ningún problema con eso yo no tenía una habilidad tan monstruosa para disfrazar pero él no tenía problema con eso a veces se ponía así entre nosotros ellos se ponía así así oye no no es nada que me estoy poniendo aquí al lado no no lo había con eso y todo pero tú sabes actuando que él lo tenía con la cámara donde él trabajó con con mi mamá yo yo me acuerdo cuando ellos grabaron la película reina y rey yo era muy niña y siempre me acuerdo de de laín como una persona muy seria era seria respetuosa iba él iba a trabajar directamente conversaba que se yo pero era directo a trabajar y serio mi mamá además de trabajar en reina y rey trabajó también de amores y esperanzas que que era fue una de las últimas series ahora que se estrenó en Cuba y justo hacían pareja quiero que que vean una escena de mi mamá con Rogelio Blaín ya él estaba muy viejito y después tenemos a mi mamá que me pidió hablar de de Rogelio Blaín ¿y eso con el trono en casa? ¿te sientes mal? ay estoy agotada y como no tenía más señalamientos vine a ver si descansaba un rato pero ni este libro he podido abrir será posible que no pueda superar la ausencia de él él está trabajando está enfermo y nada que se le pareja yo lo sé pero casi ni nos escribe no seas exagerada escribe cuando puede él sabe bien lo importante que es para nosotros la comunicación él escribe cuando quiere no cuando puede no lo juzgues tanto ni estás pareciendo a Nancy con sus hijos que seas protectora ya es suficiente tú sabes si le escribe a Talía no y eso me preocupa ella rompió con él así que a estas alturas debe estarse buscando a alguien por allá tú quieres que lo llenemos para que hable un rato con él yo te lo iba a pedir pero no sabía cómo hacerlo es que son tan caras las llamadas lo vamos a llenar te tranquiliza eso bueno qué decir tú ves una mínima escena de Rogelio Blaine y lo que toca es decir dígase su nombre y se ha dicho parte de lo más grande de la actuación de nuestra isla sí señor un gusto para nosotros un honor sí señor tenerlo acá ahí tenemos a mi mamá desde La Habana mamá buenas noches buenas noches qué bonita ay gracias pero quién es hasta en mí mami estábamos viendo una de las escenas tuyas con Blaine en la segunda temporada de Amores y Esperanzas mamá ¿me escuchas? yo creo que está frisadito eso sí se frisó se frisó bueno vamos a intentar la conexión otra vez mi mamá me contaba un poco que esto fue el último trabajo que hizo Rogelio Blaine en Cuba de hecho vamos estamos tratando de retomar la conexión porque quiero que ella misma cuente cómo fueron esas últimas grabaciones para Blaine que fue bastante delicado y yo me acuerdo hay una escena en Reina y Rey en la película de mi mamá con Blaine que era súper simpática que era ella en una cama encima de Blaine bailando y este personaje de Blaine en Reina y Rey siempre fue como ser ya tenemos a mi mamá mamá dime ok que se cayó te estaba comentando que estábamos viendo una escena tuya con con Blaine justo en la segunda temporada de Amores y Esperanzas ajá y tú me estabas contando que ese fue ese fue el último trabajo de Blaine sí la primera vez que yo trabajé con Blaine fue cuando hicimos la película reina y rey la verdad que la pasamos reina y rey la pasamos muy bien porque todas mis escenas eran con él e imagínate tú con Consuelo Vidal y era un personaje tremendo y estábamos siempre nos tocaba trabajar juntos y bueno yo tengo la cosa de que a mí me han dicho que los esposos míos televisivos eran Blaine y Breña sí porque siempre me tocaban indistintamente tuve la vida me dio la oportunidad de trabajar con él en el serial este de Amores y Esperanza que fueron tres temporadas hicimos la primera que pensábamos que era la única que iba a hacer y la dirigió Raquel González las tres temporadas y entonces el público empezó a pedir y a pedir y bueno ella tuvo que volver a escribir a dirigir la segunda temporada que es esta pero ya aquí en esta segunda temporada me comentaba Raquel que ya le estaba bien enfermo que incluso llegaba a veces a ir a la filmación y le decía tengo miedo no puedo terminar esto que más me siento pero ahí está la profesionalidad el artista él iba él iba y se hacía claro ella siempre trataba de todas sus cosas a su vecina a sacarse la primero con todo un cuidado pero ya él venía con su enfermedad pero estaba ahí filmando eso es tremendo y entonces se pensó también que ya eso terminaba el serial pero bueno el público volvió a pedir y se hizo la tercera temporada entonces Raquel se negó a sustituirlo por supuesto yo digo no él falleció y vamos a darlo a trasladar eso a la trama de la de la novela de la novela no de la novela 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 entonces en el primer capítulo tuvo una escena muy linda tuvo una escena muy linda y muy fuerte porque es cuando ella llega del trabajo y se encuentran todas las fotos de él y qué sé yo y es una escena muy fuerte de llanto de angustia pero para mí yo le doy gracias a la vida de verdad de haberme dado el privilegio de trabajar con él porque fue un compañero excelente un actorazo de eso de que de que te saca la escena esa escena ahora la estaba mirando parecemos que estamos hablando así suavecito en la casa de nosotros de verdad sí señor sí señor sí señor mami pues bueno muchísimas gracias de verdad un besote enorme otro besote para ti para el niño para Jan para mi hermano para todos para todos para ustedes ya te mandé un besito también mira 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 mami díme que se ponga otra vez ven que te pongas otra vez no que te pongas otra vez no se vio ahora no quiere entrar porque no estaba peinada besitos no quería entrar porque no estaba peinada para la oración no estaba así besitos besos a las dos besos no mi amor mamá muchas gracias un besote tata gracias por el apoyo de mi mamá telefónicamente me tuvieron aquí con la tecnología lo sé lo sé arrancaba arrancaba de la tecnología vamos voy a confesar voy a ser sincera no sé nada besitos besos a las dos gracias besos querida se me está poniendo joven mamita viste igual que tú ¿eh? sí elogerme elogerme óyeme la verdad que ha sido súper bonito sobre todo las anécdotas que ha asistido que la gente siempre le gusta escuchar un poco más de como yo decía ahorita de esos actores que uno veía y decía wow este es un espacio que hemos decidido hacer y siempre lo que intentamos es dejar a la gente con deseos de más es como un abreboca porque no hay espacio para tanto pero es más lo que nos honra a nosotros que el honor que le hacemos a esos que pasan por aquí de verdad le damos las gracias a ellos donde estén en el universo por darnos la oportunidad desde aquí desde este pequeño espacio homenajearlos como se merecen o quizás no como se merecen pero lo hacemos desde lo más simplemente recordado con respeto con amor con respeto con amor con cariño y agradeciéndoles todo lo que nos dejaron a muchas generaciones de cubanos con su arte más allá de ideopolíticas de posicionamiento gracias a toda la familia cubana que sigue Somos Miami TV a las personas que apoyan La Casita de Maca porque hay en Youtube muchas personas conectadas en Facebook muchas personas conectadas escribiendo mensajes hermosos creo que este homenaje como decía Ferde súper merecido para nuestro queridísimo Rogelio Oblain ¿Qué es lo que nos dejó?